Gracias, saludamos a nuestra audiencia para darle a conocer que desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se alerta sobre un problema grave en los 10 centros de reclusión en la capital. Se señalan irregularidades como sobrepoblación y corrupción. Son 42.000 personas privadas de su libertad, indica Rosalinda Salinas, segunda visitadora de la Comisión. Lamenta también las muertes ocurridas al interior de las prisiones locales y las compara así. En el Distrito Federal por muertes violentas han sido 98, en Colombia por un periodo de cuatro años por un ciento tres. ¿En todo el país? En todo el país. La visitadora señala que las irregularidades que se presentan en los centros de reclusión de la ciudad no son responsabilidad de los presos del orden federal, sino de la administración de los mismos. La posibilidad de que los reos federales sentenciados sean trasladados a centros federales pues parece estar de acuerdo con la ley. Lo que no acompañamos es que se hagan traslados de reos del fuero común a centros federales con el ánimo de despresurizar los centros, porque entonces quedan lejos de la visita y de su centro de origen, que son parte de las normas mínimas de protección. Rosalinda Salinas Durán dijo que el penal de Tepepan, donde por cierto se encuentra la presunta secuestradora Florán Cacé, está menos mal que otros penales. ¿Cuáles son los más conflictivos entonces? Me parece que se vuelven más conflictivos los espacios donde están más asesinados, porque evidentemente el día a día de la presión por el propio alimento, por un espacio vital, por la visita familiar en las condiciones más dignas posibles, pues se limita más en tanto hay más sobre ocupación de los espacios. Entonces, bueno, pues diría que los más asesinados son en donde habría que poner más atención, Oriente y Norte. En Enfoque Informa, Martín Andrés Carreón.